Hola, bienvenidos a este bello programa Compartiendo la Visión. Es un gusto, es un privilegio siempre compartir con todos ustedes las novedades que nos traen nuestros invitados, que son hombres y mujeres que le han dicho al Señor, eme aquí, úsame a mí, envíame a mí y usan los talentos y los dones para glorificar al reino de los cielos. Con nosotros se encuentra vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Josué Palomo, y él es de la agrupación Rey Salvaje vía Skype. Bienvenido Josué. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un privilegio poder estar en el programa. Y bueno, estoy muy contento y muy ansioso, muy expectante. Josué, vamos a preguntar sobre la agrupación, pero antes de eso, vamos a conversar un poquito sobre tu vida. ¿Cómo es que comienzas en la música y transicionas a que Dios en tu vida realice esta preciosa banda Rey Salvaje? Bueno, yo inicio en la música. En realidad, yo tengo una familia que son todos músicos y siempre en mi casa hubo esto de la música. Pero yo, en particular, no tenía nada de músico, ¿no? Estaba hasta a los 24 años. Yo tuve, bueno, un poco de mi testimonio es que estuve metido en drogas. Yo estuve internado en un centro de rehabilitación en el sur de Argentina. Y bueno, y ahí tuve la primera vez, la primera experiencia con la música, ya que en realidad siempre hubo música, pero nunca tuve este interés. Y ahí había una guitarra, un chico me enseñó a tocar y empecé a aprender y a incursionar en la música. En ese tiempo empecé a escribir canciones y ahí, bueno, tuve todo un trato con Dios, una transformación. Y eso me metió en la música y empezó a despertar un talento. Yo, la verdad que no tenía, nunca en mi vida pensé que iba a cantar hasta que, bueno, y ahora Dios, creo que después como Dios empezó a despertar un sueño de algo que una vez fue como un pensamiento, de poder hacer algo de música que pueda llegar a un público que quizás a veces la música no llega por la estructura o por el mensaje muy directo, a veces no llega a los corazones que están duros, ¿no? Que no aceptan la verdad de Dios y están cerrados totalmente a Dios. Bueno, nos alegra muchísimo que Dios te alcanzó y te sacó de esa vida dura. Y hoy estás glorificando a Dios con estas canciones de las cuales vamos a estar disfrutando en el transcurso del programa y vamos a escuchar algunos de estos temas como el primero, Poco Loco. Ahora, el tema, el título es algo que nos tienes que explicar. ¿Cómo escogiste ese título? Y cuéntanos sobre el tema y el video musical. Bueno, el título habla de una persona como que está... La canción habla de una persona metida en el tema del consumo de la droga, pero específicamente habla de la pasta base, no sé si conocen allá, que es como el crack. Muy parecido al crack que acá en Argentina hizo mucho estrago. Y el consumo es muy adictivo. Y bueno, cuenta la historia de un chico que se mete en esta oscura senda de lo que es la adicción y el consumo y que está tan atrapado que no tiene como una salida a su criterio. Y bueno, y cuenta todo como un testimonio. Y habla del estribillo de la canción. Dice, mientes porque no sabes decir la verdad. Yo hice un curso de operador de adicciones. Y bueno, la palabra adicto expresa esto, que la persona no dicta, no expresa lo que siente. Y siempre está callando sus emociones, tapando. Y no, es muy difícil que una persona adicta hable o exprese lo que siente, lo que le pasa. Yo pasé por eso muy fuerte y yo prefería, no sé, pelearme a conversar lo que me pasaba. Y es lo que pasa en cotidiano, en la vida de una persona que está con este tema de la adicción. Que viene acarreando cosas y guardando cosas en el corazón, tratando de llenar ese vacío que yo le puse o le digo el vacío eterno que hay en el corazón del hombre. Que nadie lo puede llenar, ni nada. Lo puede llenar solo Dios. Algo eterno puede llenar un lugar eterno que es ese vacío. Y el vacío profundo que hay en el corazón del hombre. Y bueno, esta canción habla de eso, de mi transformación también. Yo lo que hago con el tema de la música es ponerle un poco de realidad mía, de experiencia que viví con el tema de las drogas. Y una historia paralela, quizás no habla toda la historia de mí, no es un testimonio puro mío. Pero le pongo experiencias de vida y lo voy llenando y voy armando así la canción. Y esta canción es muy dura la canción, lo que dice, y quizás chocante se puede decir. Pero habla de una realidad que se vive, que pasa, que pasa que es muy fuerte. Yo, cuando estuve con el tema del consumo de drogas, llegó un punto en que yo tengo esta... Hay una parte final de la canción que habla de que en el silencio se escucha una voz de libertad. Que dice que aunque mueras, conmigo vivirás y aunque todos te abandonen, yo no soy igual. Porque di mi vida, mi amor y mucho más. Habla de Jesús, que yo tengo memoria de un momento de mi vida que estuve tratando de dormir en mi casa, pasado de droga y sin poder dormirme, porque estaba muy atrapado. Ya no podía dejar de consumir ni un ratito. Estaba continuamente, me drogaba cada dos horas, como mucho, y todos los días. Estaba muy atrapado y tengo memoria muy fuerte de estar acostado en mi cama, llorando y diciéndole a Dios que si Él existía y si Él podía hacer algo conmigo, que me ayude, porque ya no podía hacer nada yo. Ya no sabía qué hacer, no podía con mi fuerza. Estaba tan sometido a esta adicción tan fuerte que Dios... Yo tengo la certeza que Dios, ese momento, fue el que marcó la diferencia. Cuando yo dije, yo no puedo más, yo no puedo sin vos, ayudame, ayudame por favor. Y ahí fue cuando pasó, paulatinamente, Dios empezó a transformar mi vida. Y tuve todo un proceso, un camino. Y yo creo, bueno, obviamente que siempre estamos en ese camino de transformación. Creo que de eso se trata el Evangelio, de ir creciendo y transformando la vida de uno. Dice que, como dice la palabra, que el que comenzó la buena obra es fiel y justo en terminarla. Y yo me imaginaba esto, ¿no? De la obra en construcción. Que está... Vos vas a una obra en construcción y está todo desordenado. Hay bolsas de cemento, hay cosas que están sin pintar. Y Dios es así, Dios está trabajando continuamente en el corazón de las personas. Bueno, me fui por otro lado. Pero la canción habla de esto, ¿no? De que tiene este mensaje que va a estas personas, ¿no? Que están pasando por esta cautividad. Y que, bueno, que Jesús es la salida, que Jesús es la medicina que realmente necesita el hombre. Escuchas OVM Radio Y por la noche se prende el reggae A matar la hacienda que no te deja ver Siempre un poco loco caminando por las calles Y si pinta un rojo venderás hasta tu madre Sabes que la agonía no se cura con maldad El humo que asesina te jodió la libertad Siempre un poco raro Caminando por los traños Ya perdiste horario Y eso ya se hace a diario Dejaste tu cultura y te volviste un animal Tu árbol de la vida se colgó la gravedad Mientes porque no sabes decir la verdad Y de todo lo que vendes nadie quiere comprar Estás quemando piedras sin poder valorar El arte de la vida y la sedia de la paz Siempre un poco loco caminando por las calles Josué, ¿cuánto tiempo tuviste en esa situación bajo la drogadicción? Bueno, yo estuve de muy chico Habré estado como 20 años No sé si 20 años tanto Pero por ahí, por ahí Me habré empezado a drogar a los 14, 15 años Pero muy despacio Después a los 18, 19 ya empecé a consumir más Bueno, hasta los 24 años No sé, estoy medio... Tremendo Qué situación esa Como esa droga puede abarcar en un ser humano Y puede poseer al ser humano por tanto tiempo Gracias le damos a Dios Que vino a rescatarte Que vino a tiempo Y hoy en día me imagino que Has nuevamente reestructurado tu vida Basado en las cosas de Dios Y hoy te encuentras como salmista Alabando y glorificando el Rey El Rey de los Cielos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Ahora, Rey Salvaje ¿Qué significado tiene el título de la agrupación? El título de la agrupación Bueno, Rey Salvaje es Es el, bueno, el significado Por un lado de mi nombre, ¿no? Que es Dios Salva Y también es, bueno, eso es, ¿no? Rey que salva Rey que salva Bueno, y Jesús, ¿no? Tiene un nombre medio raro Como para que sea distinto Lo tratamos de también vincular Con el tema del estilo Que es como violento O que va, bueno, cambiando No sé si pudieron escuchar Un poco más en profundidad Lo que tenemos también en Spotify Y en otras plataformas Y tenemos varios estilos musicales ¿Cómo describes el género musical Que ustedes ministran? Es rock alternativo Quiere decir que hay momentos en la canción Que puede ser la intención fuerte Musicalmente, instrumentalmente Y vocalmente Claro Lo que tratamos Bueno, si te puedo contar más Sobre el tema de la música Lo que tratamos de hacer Fue Yo Como te contaba Que Dios Como que Cumplió un sueño A través de la música ¿No? Porque cuando, bueno Yo era chico Escuchaba una banda Y la escuchaba escondida Escondida De una radio chiquitita ¿Me acuerdo? Mi papá tenía una pizzería Y escuchaba una canción Que estaba como de moda Hace muchos años Y mi Y yo pensaba Y me escondía de mi papá Porque, bueno Mi papá no me dejaba Escuchar música Que no era cristiana Y Y yo Recuerdo que Que pensé Se me cruzó un pensamiento Por la cabeza Y dije ¿Cómo puede ser que yo Me esté escondiendo? Era chico Tendría, no sé si Menos de 10 años ¿Cómo puede ser que yo Me esté escondiendo Para escuchar esta música? ¿Por qué no hay música Cristiana así? Que esté así de buena En ese tiempo Hace un montón de años Que me guste así Era medio rap Lo que estaba escuchando Y me llamaba la atención Y Y fue bueno Después con el Paso de los De los años Yo bueno Cuando estuve internado Ahí escuché Ahí escuché A Vicocí Que yo creo que Que Dios lo usó A ese pibe A ese Ese hombre Dios Dios lo usó Terriblemente Y él no tiene Idea De lo que Dios hizo A través de él Creo, ¿no? Porque él Fue de influencia Para Para muchas personas Para muchas personas Y como que transformó Todo lo que se Estaba Establecido Como Musicalmente Dios lo usó Un montón Y bueno A mí me impactó Un montón Su forma De Predicar ¿No? Yo creo que nosotros Predicamos a través De la música Y que transformamos Pensamientos Así es Obviamente Todo lo que Dios Te ministra Es lo que Realmente Expones Porque eso Así es como Dios opera Ahora ¿Cuál es la visión De la banda En estos momentos? Bueno La visión De la banda Es Puntualmente Es transformar Los pensamientos Como yo Como te cuento Que Dios Lo más Grande Que hizo en mi vida Fue transformar Mi forma de pensar Porque Creo que eso Es el El punto Más fuerte Que O lo más Grande Que hace en la persona Nosotros Apuntamos A transformar El pensamiento De las personas Y bueno A través de la música Tenemos este Esta herramienta Tan grande Que está Bueno Nosotros Dios nos habló Nos dio palabra Y Que habla en el Salmo 45 Que dice Tus saetas Van a penetrar En el corazón De los enemigos Del rey Y eso fue Algo Algo muy fuerte Para Para el rey salvaje Porque Que dio Esta idea De poder Alcanzar A las personas Que Están Tan lejos De Dios Y eso pasa Actualmente Con la banda ¿No? Nuestras canciones Se escuchan En la cárcel Se escuchan En lugares Donde La escucha Gente Que está Metida También En Cosas Oscuras ¿No? Ateos Yo tengo Bueno Amigos Que son ateos Que me hablan Y escuchan Las canciones Y me dicen Yo no creo En Dios Che Pero Y te hablan Y vos escuchás Como Cuando nos vienen A ver A los recitales Se vinculan Con gente De reino Y es Yo creo Que Dios También Al transformar El pensamiento Cambia Las conductas ¿No? Y Y una persona Que Que no conoce De Dios Y está lejos De Dios Está muy lejos De Dios ¿No? Al tener Pensamientos Nuevos Que le hablen Del perdón Que le hablen Del amor Que le hablen Del poder De las palabras Y de Cosas que son Fundamentos Para el cristiano Que son Que son ideas ¿No? Ideas del reino Y van transformando Y te va alineando A la verdad Y es Como Es un Un proceso En que Cuando Te 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 encontrás Con Jesús Ahí Decís Cha Mirá Es como Que te va acercando A la verdad A la palabra La palabra Nunca vuelve vacía Y bueno Eso es lo que tratamos De De meter En las Metemos Ese es el fundamento De rey salvaje Poder apuntar A los pensamientos A los pensamientos Dice La palabra Que la La batalla La buena batalla De la vida Está en la mente ¿No? La batalla Está en el pensamiento Y es continuamente Lo que Lo que vivimos Todos ¿No? Que Acá en la Argentina Bueno Se está viviendo Una Una movida Muy fuerte Con el tema De De la política Y Y hay un montón De cosas Más También ¿No? Y Sabés que Lo que Lo que se ve Es que la gente Quizás pone Su 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 Ideología Arriba Por arriba De Su ideología política Por arriba De la De la La verdad ¿No? De la verdad De Dios Y Bueno Rey salvaje Tiene esto ¿No? Que Apuntamos a poder Llevar la verdad A A los pies De Cristo ¿No? Poner esa verdad Por arriba De las ideas Políticas Por arriba De Las ideas Que están establecidas En esta sociedad Como dice El Salmo Que dice Que Su bandera Sobre mí Fue amor Y la bandera Es algo La bandera De Dios Es Es Nuestra identidad ¿No? Como Como hijos de Dios Y poder poner La bandera De Dios Sobre la bandera De cualquier cosa ¿No? De cualquier país De cualquier Partido político Y Josué Háblanos del tema Berretines Bueno Berretines Es una palabra Que Es una palabra Un lunfardo De acá De Argentina Un Del 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 ámbito Del tango ¿No? Es una palabra Muy antigua Y Berretín Se volvió a usar Esa palabra Acá en Argentina Y la usan Los chicos En la calle Esta palabra Se El significado Es Como Los Serían como Los caprichos De una persona O Los O sus formas ¿No? Se dice Como Que alguien Tiene Caprichos De Millonario Se diría O Berretines ¿No? Que tiene Como Y bueno Y se Se dice En la calle ¿No? Este tema En particular Habla Como Mi testimonio En la calle ¿No? Y cuenta Como Mi historia De De mi crianza En un barrio En un barrio Marginal Y Y cuenta Esto ¿No? De lo que Lo que atrapa La cabeza De un De un Chico De un Y hace Como una Una Reflexión La canción Que dice Dando vueltas Por mi Cabella Me di cuenta Que siempre Fui presa fácil Que a mi Inocencia Le puse Precio La canjé Por fábulas Y unos Versos Y Eso es lo que Lo que Continuamente Se ve en la calle ¿No? Que los Los chicos Están Continuamente Bombardeados Por Por lo que Es la sociedad ¿No? Con la música Y los Los tira Para afuera ¿No? Los desarraiga Del hogar Y los lleva A la calle Hay mucha Cultura De 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 Destrucción Y Como me Explicaban Una vez Que Que el Adolescente Es Idealista Y que Pone primero A sus Amigos Que a su Familia Y Y encuentra Su lugar En la calle Y se va Perdiendo ¿No? Digamos En la calle OVM Radio Tire Voy dear cliche Tire 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 Y Tire Tire Un Y dando vueltas por mi cabeza me di cuenta que siempre fui presa fácil Que a mi inocencia le puse precio, la canjé por fabulas y unos versos Que relató un loro con fama de pirata, antecedentes de rata y una forma rara de mirar Un berretín que se distinguía entre millones de poesías de la vida ¿Cuáles en estos momentos las influencias musicales, aparte de las que nos compartiste al comienzo del programa, que a ustedes les concierna? Bueno, musicalmente hay muchas bandas, como Vico Sí, también fue mucha influencia Y hay muchos artistas que fueron, musicalmente, mucha música secular también es de mucha influencia No hay que negar eso, porque hay muchos talentos que dio Dios y que hay que aprender de eso también Pero bueno, siempre llevarlo a lo que es la verdad de Dios y poder transmitir el mensaje Sacar lo valioso que Dios dio al hombre Así es, Josué, ¿qué planes tiene la banda en estos momentos para lo que queda del año y para el año próximo? Bueno, ahora tenemos, bueno, siempre estamos tocando, estamos grabando, estamos grabando, bueno, segundo material Y bueno, siempre con esta visión que Dios nos dio de poder apuntar a ese lugar donde sabemos que Dios nos dio la dirección para pegarlo Y que es el campo de los pensamientos, estamos, bueno, trabajando en el nuevo material Tenemos muchas invitaciones para tocar en congresos, en lugares seculares y en lugares cristianos La idea es poder ir caminando, bueno, en esos lugares donde quizás la palabra nos escucha Y con el tema del año que viene, bueno, estamos proyectando videoclips Siempre apuntando a poder alcanzar las naciones, que es lo que Dios nos... Ahora, hay otro tema, Josué, el tiempo Háblanos y comparte con nosotros el porqué de este tema Y cómo es que este tema va a llegar a las personas y qué mensaje trae Bueno, el tema del tiempo es una... Es un planteo de una persona que tiene una conversación con el tiempo Una persona que habla con el tiempo como si fuera otra persona Y le empieza a conversar y a preguntarle cosas y a contarle cosas el tiempo Y habla de, bueno, del valor del tiempo, le cuenta, ¿no? Que, bueno, el tiempo es algo precioso, ¿no? Que el tiempo... Como el tiempo no vuelve El mensaje de la canción es que valoremos el tiempo Es algo tan pequeño pero fuerte a la vez, ¿no? Porque, bueno, cuando vos le das tu tiempo a alguien le estás dando parte de tu vida Ese tiempo no vuelve, es más valioso que el dinero Y, bueno, el tiempo dice, le habla el tiempo Pero, bueno, es como esto de poder, a través de la canción, poder dar este mensaje De que... Como, bueno, habla en Esclesiastes que dice que hay tiempo para todo Y debajo del cielo Y hay tiempo para todo Y hay como... Es algo importante valorar el tiempo Y, bueno, a través de esta canción es muy loco, ¿no? Porque quizás uno... Esta canción es muy pegadiza y le llega mucho a la gente Y las hace como cuestionar Y es como una herramienta también como para predicar esta canción Josué, si tienes un mensaje de esperanza Podrás compartirlo con la audiencia Sí, bueno Bueno, yo les comparto lo que Dios hizo en mi vida Y que Dios transforma cualquier situación Y que quizás la situación que las personas con otra realidad están viviendo Quizás es distinta a la mía, ¿no? No todos pasamos por los mismos caminos Pero Dios es un Dios que llena el corazón del hombre Que vas a poder encontrar el propósito de tu vida Y Dios te va a dar plenitud No hay nada que Dios nos llene No hay nada que Dios nos restaure No hay nada que Dios nos cambie Y no hay nada que Dios nos sane Yo estoy convencido de que Dios transforma la vida de las personas Y que cualquier persona que tiene un encuentro con Él No vuelve a estar igual nunca Lo cambia profundamente Yo estoy agradecido a Dios Y le invito a la gente a que se acerque a Dios Que Él va a restaurar el corazón Y te va a dar vida Vida y en abundancia Amén Eso todos lo necesitamos, ¿verdad? Una vida donde podemos ejercer y lograr todos los sueños y los anhelos Incluyendo ejercer los talentos y los dones que Él nos da Y eso es lo que ha hecho tú Lo que ha hecho Dios en tu vida Y hoy te da las capacitaciones Para poder pararte delante de las personas Tanto en este programa Como en esos púlpitos, en esas tarimas Para decirle a todas las personas Que Dios hizo ese cambio maravilloso De casi 20 años Donde estaba bajo la influencia de una drogadicción Que lo único que iba a alcanzar era la muerte Pero Dios te dio la vida Y te dio esa vida en abundante Agradecemos mucho este tiempo contigo, Josué Gracias por abrir tu corazón Le damos gracias a Dios por tu vida Pero queremos saber a dónde podemos adquirir tu música Mencionaste al principio del programa algunos lugares ¿Habrá otros que nos puedas informar? Bueno, nuestra música está en casi todas las plataformas digitales En Spotify, en iTunes, en YouTube Y hay más, creo que en Amazon ¿Puede ser Amazon? Estoy medio perdido Pero bueno, nuestra música está en casi todas las plataformas virtuales Pueden buscarnos en Facebook también Que tenemos una página, un fanpage Que se llama Rey Salvaje Y bueno, ahí contactarse con nosotros Para cualquier cosa que necesiten Y escuchar nuestra música Y bueno, si algún día nos invitan de allá Vamos a ir con gusto Claro que sí Sabes que esta es una casa que tienes aquí En el estado de la Florida En el sector de Miami En la locación del Doral Así que te esperamos por acá Sería lindo ir algún día a Espolir Bueno, pues te esperamos Siempre estamos en Espolir Y obviamente nos avisa Nos deja saber que vas a estar Para obviamente darte ese espacio Para que sigas compartiendo Las maravillas de Dios en tu vida Y a través de esta bella agrupación Que son siete miembros en la agrupación Y también tienes los miembros familiares Tu familia de sangre Está mi, bueno, en el coro Está mi esposa Que bueno, eso también es una de las transformaciones Que Dios hizo, ¿no? En la vida de uno Y bueno, le cuento que estamos esperando un bebé ahora Gracias a Dios Está embarazada mi señora ¡Guau! ¡Qué lindo! Muchas felicidades Bueno, está mi hermano en la batería Joel Mi hermana Nara Nosotros somos ocho hermanos Así que tenemos músicos para meter Toda la familia toca los instrumentos Están los chicos también Daniel en guitarra Lucas Ahora está en la guitarra También estaba en el bajo Franco Somos bastantes Así que ¡Qué bueno! Bueno, los felicito a todos Gracias nuevamente por estar con nosotros Gracias a todos ustedes Los amamos muchísimo Gracias por sintonizar este bello programa Todas las semanas Si les gusta ese tipo de música Donde es un rock alternativo Bueno, aquí tienen la banda Rey salvaje Pero tienen variedades de música Así que si esa música Por lo personal O por lo particular No es la música De escoger Pues tienen otras Que también pueden escuchar Y yo sé que les va a encantar Y les va a gustar Bueno Que tengan un lindo día Y que nos encontremos En el nuevo episodio De Compartiendo la visión Nuevamente Hasta pronto Bye bye Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este tu programa Compartiendo la visión